Con el gusto de saludarles, su servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional. Les doy a conocer lo siguiente porque considero que es de relevante importancia y hago mi propio punto de vista, mi propia opinión de lo que es esta información porque en la conferencia de prensa que dio hoy en ausencia del gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara, quien se encuentra en Portugal atendiendo una invitación especial, pues bueno, la conferencia la llevó a cabo el secretario general de gobierno, el licenciado Jesús Romero López, y en el punto donde toca la situación sobre la seguridad en la entidad oaxaqueña, revisto para lo siguiente y es bajo mi opinión personal sobre este asunto. Esta semana también el señor gobernador se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, estuvo en una reunión muy importante donde se le dieron a conocer los avances en materia de seguridad en el estado. Tenemos una presentación, fundamentalmente se le dio a conocer cómo se recibió al estado de Oaxaca en materia de seguridad. Sabemos que hay siempre permanentemente una campaña para señalar que la inseguridad en Oaxaca crece, que no hay condiciones de seguridad para las oaxaqueñas y los oaxaqueños, pero bueno, son mecanismos políticos que usan los adversarios de este gobierno para buscar generar un clima distinto al real. Oaxaca fue recibido el día primero de diciembre de 2022 en el octavo lugar. No lo decimos nosotros y podemos contrastar las cifras con quienes denuestran permanentemente el gobierno. Ahí están los números. Octavo lugar, y esto es lo que se le presentó a Omar García Harfuch. Y estamos hoy, pues prácticamente dos años de la administración en el quinto lugar. Moverse a un lugar en la tabla nacional implica mucho trabajo, mucho esfuerzo coordinado del secretariado, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía. Por eso no nos preocupa ni nos conmueve que con tuits de los adversarios del invierno priista puedan derrumbar lo que los números son y establecen. El quinto lugar en seguridad por cada 100 mil habitantes. Adelante, por favor. Y aquí está la baja de la incidencia dentro de la misma administración del gobernador Salomón. Porque, insisto, luego señalaban, se comparan con los que están, ya no se pueden defender. Comparado al 2023, el primer semestre del gobernador Salomón, con el primer semestre del 2024, 11.5% menos de incidencia delictiva. Y de delitos de alto impacto, un 21.2% menos. ¿Qué se le presentó al secretario Harfuch? Los cuatro ejes del programa de fortalecimiento de la seguridad pública. Adelante. Y también el nivel de percepción de la seguridad en Oaxaca. 32% más desde el 2014 a la fecha. Percepción sobre seguridad al caminar solo en la noche en Oaxaca. Tercer estado que ha mejorado su percepción. Adelante. Y la percepción de confianza en las autoridades de seguridad pública. Ha ido mejorando. Se tiene que hacer mucho trabajo sin ninguna duda. Este aumentó cuatro puntos y seis puntos la percepción de confianza y la de desempeño. Todo esto coordinado bajo el programa para el fortalecimiento de la seguridad pública. Adelante. Y se dialogó con el gobernador, el secretario Harfuch, un comparativo entre la nueva estrategia nacional del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que tenemos en Oaxaca. Prácticamente estamos homologados al marco nacional y consideramos que esto va a permitir fortalecer y tener mejores resultados en el corto, mediano y largo plazo para la seguridad de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Adelante, por favor. Y bueno, aquí están todos los resultados que se le mostraron. Adelante, por favor. Todas las acciones en prevención. Se destacó mucho la labor de prevención que impulsa el gobernador Salomón Jara con los programas Jornada Sin Droga Salvas Tu Vida, las redes MUC Paz, Vecinas y Vecinos por la Paz, las Jornadas de Paz y Justicia. Adelante, por favor. Los Topiles por la Paz. Llamó mucho la atención este programa respecto a las policías. O los Topiles que tenemos en las comunidades. Los Tequios Bienestar para la Seguridad, que son una política que busca recuperar el espacio público y hacerlo útil para la sociedad. Y las redes de Somos Comunidad, Arte, Cultura y por la Paz. Y ayer lo decía la Presidenta Claudia Schoenbach. No solo es inteligencia, es prevención y también es ir a las causas. Y esto es lo que se ha avanzado en el mando de Coordinación y Mejor Policía. La verdad es que el Secretario Harfuch se congratuló mucho de la política que impulsa el Gobernador Salomón Jara y se comprometió a reforzar estas acciones que ya se vienen impulsando a través de la Mesa de Seguridad. También se reunió al Gobernador, por ahí tenemos la foto, con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, nuestra compañera, a quien también, pues, le informó acerca de las acciones que se están desarrollando. Aquí hablamos particularmente de cuatro temas torales para Oaxaca, la conflictividad agraria. La Secretaria de Gobernación escuchó atentamente el planteamiento del Gobernador y ahí explicó cómo logramos con la Mesa de Inteligencia Agraria ya resolver prácticamente 35 conflictos agrarios versus la anterior administración que solo resolvió dos y cómo hemos logrado evitar la pérdida de vidas humanas. Tuvimos lamentablemente una cifra en el 2022 y en el 2023 muy alta. Este 2024 solo ha habido una víctima, está desaparecida en la región de la Mixteca derivada de un conflicto agrario, pero se le expuso a la Secretaria de Gobernación la necesidad de fortalecer este eje de los conflictos agrarios. Se le planteó también fortalecer la búsqueda de personas a través de la Comisión Estatal, cómo impactar en la política de derechos humanos en Oaxaca y se le informó cómo se ha reducido el impacto respecto a las personas que se dedican a defender los derechos humanos en Oaxaca. Recibimos la administración en el 2022 con 22 casos que activó el Mecanismo Nacional de Búsqueda. Adelante, por favor. Y al día de hoy, a dos años prácticamente, solo tenemos 11 casos documentados en el Mecanismo de Búsqueda. Se habló también de los bloqueos. Es un problema nacional, nos lo explicaba la Secretaria de Gobernación, pero cómo ha impactado la reducción, un 78.94 menos respecto a la anterior administración en su último año. La verdad es que se generaron dos sinergias muy importantes para el Gobierno del Estado en la relación con la Secretaria de Gobernación y el Secretario Harfuch, que darán acompañamiento en la reunión con el Secretario Harfuch. Muchas agradezco. Estuvo encabezada por el Gobernador, estuvo la licenciada Karina Barón, el Capitán Iván, Secretario de Seguridad, como también el Fiscal General del Estado. Fueron muy positivas para Oaxaca estas reuniones. Esto es también bastante, bastante interesante, ¿no?, cómo se ha logrado esta situación. Entonces, ahí es a donde voy, porque manejan de que se ha atendido o se ha puesto atención a las causas de bienestar y paz social para la prevención del delito. Y digo, en números, en gráficas, en fin, todo se escucha muy, muy interesante. Pero voy a lo siguiente y me tomo el atrevimiento de decir lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que está por allí dando guerra o qué es lo que está fallando en estas cuestiones de seguridad? O sea, no es culpa de la Secretaría General del Gobierno, no es culpa mucho menos del Gobernador del Estado, porque, digo, él tiene que atender muchas cosas y por eso hay directores, por eso hay subdirectores, por eso hay secretarios, subsecretarios, en fin, que tienen que hacer su trabajo. Dentro de la seguridad pública, tampoco todo es culpa del Capitán Iván, que es el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Para eso hay, está el comisionado, para eso hay comandantes, para eso hay. Entonces, por allí anda algo que anda fallando, porque imagínese usted, dentro de esta información, y esto lo han manejado nada más, no nada más un solo medio, sino algunos medios nacionales. Y digo, se ha visto, y está la cuestión es en hechos, porque existen los cuerpos de los ejecutados, en fin. Fíjense, al menos, nada más es un detalle, al menos 30 personas han sido asesinadas en Oaxaca entre el primero de octubre, o sea, el primero de este mes, sí, hasta el 10, todavía no se cuenta, hasta en el momento en que le estoy dando esta información, sí, por lo cual, pues se mantiene una incidencia estatal de tres ejecuciones por día, tres ejecuciones cada 24 horas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí han estado las informaciones, y las fotografías de los ejecutados. Así es de que, pues, figúrese usted, son 30 ejecuciones, sí, registradas desde el primero de octubre al 10 de este mes. Y aquí hay un detalle, en los datos que maneja el gobierno federal, sí, informa que en el periodo de 24 horas, un periodo de 24 horas más violento de los primeros días del mes de octubre, pues se documentó el del 5 de octubre, cuando cinco personas fueron ejecutadas en diversos hechos violentos, diferentes partes de la entidad Oaxaca. Indicó que los días primero, dos y siete de octubre, se registraron en cada uno de ellos cuatro ejecuciones, mientras que los días seis y ocho fueron contabilizadas tres víctimas en cada uno de esos periodos. El día cuatro y el día nueve de octubre se suscitaron dos ejecuciones, mientras que el día tres hubo una. Ninguno de los primeros días del décimo mes del año ha transcurrido sin que se registren personas asesinadas en Oaxaca. Es a lo que me tomo el atrevimiento de decir. ¿Dónde está la falla? ¿O dónde está la situación? Sí es cierto. Se ocupa el quinto lugar como el estado más seguro. Pero imagínese usted, si somos el quinto estado más seguro del país, pues entonces, ¿en dónde está la falla de estas ejecuciones? Treinta ejecutados, nada más del día primero al día diez de este mes, Y estamos a catorce. Entonces, por allí algo está fallando. En cuestiones de prevención, en una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, su servidor se tomó el atrevimiento de comentarle al secretario general de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, por los datos que su servidor tiene. Su servidor cubrió la información policíaca hace muchísimos años. Llevo cuarenta y cinco años en este asunto. Cubrí diez años la policíaca a nivel de investigación y le di datos de nombres, lugares, de las treinta y cinco organizaciones delictivas que aún siguen operando solamente en lo que es Oaxaca. Oaxaca, sus valles centrales y municipios conurbazos. Y siguen allí habiendo asuntos, y no se ha informado de cuestiones como, por ejemplo, del asesinato del presidente municipal, de los que fueron asesinados en la carretera de Sola de Vega, que fueron allí cremados, sí, dentro de la camioneta, agente defensora de derechos humanos. No se sabe qué pasó con el grupo delictivo que mandó un video amenazando a la líder Guadalupe Díaz Pantoja. No se ha sabido nada de los ejecutados, torturados que aparecieron en rumbo al camino ahí de Monte Albán, el que apareció por allá por Sachila, en fin, hay varios detalles. Vuelvo a repetirlo. No es cuestión del gobernador. Para eso, él tiene un gabinete. No es cuestión del secretario general de gobierno. Él tiene sus funciones. No es ni siquiera asunto del secretario de Seguridad Pública, el capitán Iván, porque para eso también hay un equipo de inteligencia. Esperemos si esté trabajando, como debe de ser. Hay un equipo de investigación. Hay comandantes, hay fiscales, hay comisionados. Entonces, por allí hay una falla. Qué bueno, qué bueno que se está logrando cosas. Como lo dijera el secretario general de gobierno, faltan mucho más por hacer. Sí, se está trabajando. Por supuesto que se está trabajando. Pero algo falla. Algo hay allí. Porque digo, hay 30 ejecutados. Ejecutados, son ejecuciones. ¿Y quién hace las ejecuciones? Pues la delincuencia organizada. Esa es mi percepción. Gracias por el favor de su atención. Y continuamos en SMC Noticias México Internacional desde nuestra sede central. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. Aír. Es mundial. Es mundial. Aír. CC por Antarctica Films Argentina